Ahora sí, hola pequeños, bienvenidos a otra... Oh, mira ese báculo. Opciones. Otra noticias. Mira ese báculo. Báculo sagrado. Vamos a continuar la historia con el personaje en las increíbles aventuras de Van Helsing 2. Burgobian Herald. El heraldo por gobierno. Bueno, tenía la secundaria de acá, cierto. Ah, aguantad. No sé si los enemigos volverán a aparecerse y abandonas el juego y regresas, pero... ¿Hola? ¿Y los enemigos? Ah, acá hay un par. No aparecían, me parecía raro que no estuviese. No, no sé si. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Y si, ahora si vamos a avanzar, hay un puente mágico, hecho con imaginación. ¿Me mató? ¿Qué es eso? Amelisco de trueno. No puedo hacer eso. Tengo el propio obelisco de trueno. ¿Qué pasa? Se activó ese que me puede llegar a tipear en un lugar random. ¡Oiga! Moneditas. Queda con el obelisco. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Dejé ser el obelisco. Es un poco de ataque. Se enteró este hecho para usarse esas cosas, pero yo soy de los que no usan mucho los potenciadores. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Creo que es sólido. O por lo menos la nubecita esa, que ni siquiera sé si es sólida o no. Eh, hola lobo, lobo feroz, vamos, vamos, ay me matan, eh, voy a reparecer acá, total el loro lo había dejado guardado, eso me gusta porque puedo guardar el loro siempre. No, me comí todas las hachas, eh, caramba de rango, eh, salió como esquivo de hachas, soy el esquivador volante de hachas, oh, 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 Ah, estos son los ítem que me voy a equipar supuestamente, ooo, ok. Que barrio. Ah, mira, fragmento de la runa maestra épica. Daño, esta salud mejorada. No sé cómo se usa. Aquí no encontré ningún personaje que me enseñase a usarla. Little girls can be hunters now. That makes me so angry. It's a boy, Andy does look like you a bit, you know. Esa espada. Esencia, cazador clases, requerido, 38, daño por fuego, hielo. A ver si le sirve a Katherine. ¿Qué Katherine te sirve eso? A 2000 de coso, lul. No la puedo usar, le falta nivel, pero le sirve un montón el daño. Las piedras flotando. Una mancha de sangre, oh, eh, 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 eh. El cofrecito vacío, ese de los cofres vacío de esta versión no me gusta nada. Ah, bueno, es que se me activa que hay una chance de cularme entero cuando mato a un enemigo. Ah, siempre cuando mato a un enemigo. Lul, ¿en serio? Me mataron. Vamos Katherine, corre. Corre, corre, corre. Estoy muriendo demasiado ya. Igual ya le veo, pero muero mucho en esta versión Igual se entienden, osea los bichos son un nivel mas alto y ya tienen mejores potenciadores Y se vuelve un poco mas complicado esquivarlos No puedo hacer eso Me encerro Tengo que matar a esta de invocaciones primero Me ataca cuerpo a cuerpo Hay un totem que cura ahí, vengan para acá 8000 le curó, uy y eso Ahora si, a ver, curen los 8000 Y si pegan no se curen, ahora esta mucho mas facil, mira, Katrin lo va a matar Hay Katrin y ataca Va, esta como bogeada, no? La ataca Creo que la mate Katrin, a ver, dale Katrin Buena Katrin Una mascara misteriosa así de identificar, osea Basura Y... Mmm... ¿Qué dice? Brujería, base, cuerpo base, daño ocoso, crítico base 41, daño por rayo me da Es mejor que la que tengo, no hay mas brujería Es mejor que la que tengo, no hay mas brujería Es mejor que la que tengo, no hay mas brujería Ah, me baja el coso, el daño, por que? Me baja la voluntad No hay mas brujería En serio es mejor que la otra? Mmm... La 79 de resistencia de control de muchedumbre Aunque yo soy inmune a esa supuestamente Me voy a cambiar Me voy a cambiar Me voy a cambiar porque ya es hora de que le cambie ¿Viste? Este dificultaba 8000 Hay segura solo también Esa volta de segura de 1800 1800 Chao, cuarto Bastante molesto el totem ¿Qué tenemos acá? Un freio vacío Hmm... Supongo que esto podría ser el momento de decir esa incantación maldita Las mujeres primero Bien Ahora eres un señor adentro Bien, vamos a hacer esto ¡Flumi! ¡Flumi! ¡Flumi no funciona! Te golpe por acá nomás A la sangre del cazador Si es cierto A la sangre del cazador es cierto Me va a bajar rojería Me va a bajar rojería Vida más 4 por nivel Producción de daño físico Creo que se lo voy a dar a Catering, así que en cambio me baja mucho el daño, este hace un momento un montón, pero el promedio va a ser de 49% o no es mucho. A Catering le sirve más que mi, más Catering. Me baja el daño pero sube la vida, a ver cuánto le da a mi, 905 hasta 1053, podría ser por el tema de vida, pero no, déjate y vamos a poner más constitución, 8200 y cuál está a 8600, habilidades, y esta la tiene maxiada ya, tengo optimo bonificación en regeneración de salud. Catering no mata muchos enemigos, no sé si me sirve esa. Chance de crítico. Espectro que tengo, esta que hace? Tengo una capacidad de considerarte un punto de ira. Este podría ser, tengo que poner medici antes? Me voy a poner para ver si es el toque fantasmal. Dice que tengo un 1% de matar al instante, así que me sirve. Tengo que decir, Caterina, realmente me miss la naturaleza. El aire fresco y los buenos antiguos maestros. Bueno, vamos a seguir todos los eventos en el mismo tiempo. Entonces también tengo que destruir los puntos, pero voy a seguir mi punto de habilidad. A ver, voy a seguir mi punto de habilidad que tengo, a ver, personaje. Tenía pensado subir la contestación para subir mi vida. Y ahí me subir la defensa también. ¿Cuánto tengo mi vida ahora? Casi 1000. Yo creo que con 2000 de vida ya estaría. Por lo menos ahora, ¿no? Habilidades, 3 puntos. Le voy a subir a... Auras. La tengo al máximo ya. Si. Y quiero ver... Si es con AC. Información, 4.50. Yo me quito el aura. 2.96. Oh, se nota un montón el aura. No, no. Dejala ahí nomás. 4.50. 2.96. Si, no. Se nota. Se nota bastante. Y... Voy a subir esta, me parece. 8, 9, 10. Y... ¿Qué dice? Los golpes de ataque a distancia. Recibas a dañar un punto de furia. La furia siempre la tengo al máximo. Trucos. Tengo algo acá que quiera. Tomaturgo. Me parece que voy a empezar ahí por esta rama de... El espejo equivalente a mi brujería. 1100. No es mucho, pero... Es un reflejo bastante bueno. Juego perpetuo. Estas son pasivas. Esta es activa. Esta es activa. Esta es activa. Activa. Y bueno, en realidad las pasivas me conviene para tenerlas ya. Si, vamos con las pasivas. No es que me haga mucha ilusión, pero es lo que puedo comprar y que va a estar siempre activo. Las pasivas. Son como islatas del personaje. No, el bicho que chucó monada. No, el bicho que chucó monada. No, el bicho que chucó monada. ¡No! ¡Corre! Podría meter y rollear esa zona Hay una que es campeona, vamos a matarla Le puede llegar a dar un Cosmic que le cuente Me voy metiendo a poco, me he terminado matando Es que yo estoy adentro ¡No! Ehhh, raparejo acá nada más No puedo hacerlo Aparecí adentro, lol Oh, estoy muerto Ah, estoy super encerrado No puedo hacerlo Va a reaparecer en el pueblo y me tepeo Y de paso guardo el oro Pero aparecí justo ahí entre las dos cosas Sending out the first broadcast to all the brave soldiers of the resistance Ford Ford Cova Ford Ford Cova Este era bastante bueno, la verdad que sí, lo voy a guardar Ah, y puedo usar las botas nuevas Guarante y dos El 23 de Bergería ¿Y puedo usar el set que tenía acá? Un pack de cinturones, a ver Me da brujería Y resistencia Podría ser Y este me da Este no me sirve Este me da Es de set Este de set no Vida No se porque lo tengo ahí Si no tengo en la otra parte del set, lo voy a dejar acá guardado Están buenos los sets, porque me dan base a todos los atributos Más 300 de vidas, lo voy a guardar, no espero que lo use, este sí lo voy a usar Te siento, no creo que lo use No creo que lo use Este anillo No, no creo que lo use, lo voy a guardar El resto lo vendo Toma señor, te vendo esto, esto, esto y esto Que tienes para mí Es que viendo hay cosas que me bajan la brujería y me dan vida y hay cosas que me dan vida pero no me dan brujería, así que tengo que elegir Supongo que Supongo que Llevaré un set que me da vida y resistencia, sin subirme yo, mi brujería, o al revés Tengo unos nuevos diseños en los trabajos, pero aún no están listos Hmm Voy a comprar uno en la acera, a ver quién sale Daño por fuego, más 3% de daño, está bien, pero no La electricidad es la forma del futuro, sabes No sé Señor Rotón Vende cosas con vínculo de cuentas, podría sacar el oro para tomar las pociones Y después tengo para ponerle los potenciadores también, las armas Daño por hielo, esta de que es? Suerte Suerte Brujería, rabia Ah, estoy destruyendo accesorio, ¿la capa es accesorio? Vamos a salir a ver un poco más adelante, por ahora voy a dejar así Voy a ver el baúl, voy a sacar el oro del baúl Voy a sacar el oro del baúl Eh... Retiro los 140, me voy hasta allá, veo el... El señor este de Petrov El señor este de Petrov El señor este de Petrov 20 de 30 a nivel de equipo, bueno Me quedé sin oro, pero bueno Y... misiones... Tengo 3 misiones activas Vamos, vamos por acá mejor, por la puerta Ahora me marca la zona de las misiones, vamos por acá más, por el portal sin... portalín... Retiro las ratas, en la entrada, vamos a hacer esta, a ver, vamos a agarrar una misión cualquiera, ya no sé cuál es... principal secretaria, así que vamos con esta Ah, este es el de cosas ¿Qué dice? Pulsa botón central para abrir el menú y construir Información de oleada, iniciado oleada Ah, es un tower defense ¿Roy defrost? Vamos a poner todo así, no se la verdad, no se cómo funciona, no se dónde están mis puntos Ah, es medio raro, salen las estadísticas y todo, pero no sé, posiblemente la pierda. Voy a meter un par de torretas de fuego, vamos a meter toda torreta de fuego. Estoy quedando cerca de 30 piezas de máquina, vamos a hacer inbox, ah, ¿puedo elegir el tipo de monstruo? Manada de lobos. Viste, me quedé sin maquinaria. Voy a ser aliada, la verdad no tengo ni idea, a ver qué pasa. Miren por arriba. Allá vienen. Y si ya se puse defensas allá. A este margen el camino. Y mientras peleo puedo cambiarlo. Uy. Lo quise atacar. Bien, mientras no mata a ninguno accidentalmente. A ver si llega. Tengo un catering. No sé si matarlo, o sea, hay un logro, bueno, lo voy a matar. Hay un logro que es matar a todas las baleadas sin usar, sin matar a las ratas. O sea, que las maten las máquinas nuevas. O sea, que solo maten las trampas, pero es un logro bastante complicado. Tengo muchas piezas de maquinaria y demás. Así que por ahora vamos a ver así. Y si me pone nada. Y solo me parece que también hay un jugo. ¿Qué hará de nuestro beso? Ahí, ¿verdad? Rudy, Cecil. ¿ 최고 1997? Es bastante barato, a ver por acá A ver acá si puedo ponerle algo No, no puedo, me faltan piezas de maquinaria Tengo que matar Ah, vienen para acá, listo, más fácil todavía No puedo hacer eso ¿Y eso? Yo veo Monstro eliminado, 76, monstruo eliminado con trapas, 43 Parte de maquinaria recogida, 1000, continuar Ahí sigue las oleadas, vamos a ponerle acá Vamos a potenciar esto Confilar, vamos a filar al enemigo durante un segundo Aumenta el daño Esa va a empezar a mi cora de esta última trompa Listo Y, ah, la otra puerta también Esta de fuego, podría subirla, esas van a ir solas Creo De acá Tapas de hielo 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3 Uy, es el máximo Y vamos a subir una de estas de fuego A ver qué anda El daño El daño esta El daño esta No me alcance Mis ore oleadas A ver, vengan, vengan Pero yo ponen el daño al principio de la oleada, como así al final Como así todo al final Te hay que tanquear yo al principio y al final va... El lobo y esas Me van ayudando en el camino, ¿no? Es de maquinaria 38. Creo que me dan una por bicho. Ah no, me dan bastante. 47. Uh, un montón de ratitas enanas. Por lo menos se las puedo debilitar un poco. Me sirve. Esta me tiene mucho por el centro. A ver para donde agarran ahora. Esa. Fuera de juego. Vamos a agarrar esa para allá. Esta. Por ejemplo ese. No llego a leer. Es muy rápido. No se si puedo pausar o no. Y esta la vamos a poder. Ah no, tengo. Ah, me dan los rayos congelantes ahí. Eh, guarda. No, me parece que no llego a defender. No, no. Voy a ralentizar para ver si llego al punto este rápido. Están que cruzan. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner el Drower. Y vamos a subirle acá. Y este, y este no. Nada más. Este del centro parece bastante estable. Y este de acá también. Ol. Lo mataron a un puse ese. Y este, y este de acá. Vea, campeones. ¿Portal de tinta? Oh. No sabía que estaba esa. ¿Se puede ir allá? No. Ah, las estrellas. Oh. ¿Qué es esto? Sentinero automatizado. Un otro acá, esa. Otro sentinela acá. Un portador de tinta, vamos a hacer acá uno de... Vamos a poner acá unos moscos. Y acá uno de hielo que congele bien. Cosa de ralentizar. Igual acá. Hielo. Un par de los hombres lobos. Y me quedan 16, yo puedo empezar la... Información de aliada 3 de 4. Campeones de 3. La salida de los monstruos. No dice mucho, ¿eh? Después que una aliada va a derecho, después la otra aliada va así. La marcha así, se viene por acá. Márquez no dice, a ver. Esta es la que va a derecha, ahora que cambia de rumbo. No. No. Tin, tarin, tin, tin, tin. Lool. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Mira el daño que pega ahí. Lo primero que tengo un daño decente como para defender. Eh? What? Me mataron. Ahora tengo 3 minutos para no morir de nuevo. Pase de taco, pase de taco, pase de taco. Oh, esa si me gusta. La pena fue a todos. Tiene una cara que dispare. Por las dudas. Por ese. Vale, que vienen los campeones. Oh! Lo puedo hacer aquí. Ah, bueno. No sabía que funcionaba así. Tiene reflejo el bicho ese. Me sacó de vida de golpe. No pasa nada. Y por acá. Hay guerra. Hay un jueguito por ahí. Mirad la cantidad de vida que tienen los bichos. Bien. Esta que no sé si es de las últimas baleadas. Nooooo. Lo mataron. Bueno. Quería salvar al lobito pero no llegue. Igual sale otro. En ese punto central me parece que es más seguro. Que medo. Vas a mover. Voy a pasar en la montaña. Ahora va a hacer elarlogo. Ahora no les hequè Shi. Vamos a mover. ¡Bien! Vamos a jugar. Va a poner. Vamos a tomar un de fuego y esfora de lleno. Lo están haciendo que estaban realizadas por eso. V� roblo. Vamos a jugar. Na la. Vale nivel. Voy a completar el continuar, no vamos a poder continuar, cuánto más se puede seguir. Gold of Fire. Y listo, si ya me quedé sin monedas, vamos con la siguiente oleada, ya morí una vez así que posiblemente muera más seguido. Está bueno el modo este de Tower Defense, es raro, pero está bueno. También te da la libertad de elegir qué querés pagar en cada trampa y cosas así, no estoy leyendo mucho porque lo conozco mucho, pero bueno. Bueno, no tengo muchos créditos para comprar, mucho maquinaria. Veis lo que hay. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Oh, parecieron unos maguitos. Hay que aprovechar hacer daño ahí. Oh, pasaron un par por el centro, yo creo que el centro es el lugar más seguro. Tengo que proteger los costados nomás. Y esa es de máquina una sola, esa. Por acá se murieron ahí, estamos todos muertos, pero no pasó nada. Y acá no sé si se vuelve a jugar. Parece que sí, por ahora. No sé si se vuelve a jugar. Están tranquiando bastante bien los moves. Acá no tengo trampa de este lado. Ah, peces al máximo. Tengo que fortalecer esta zona, eh. Me viene con Naur ahí. Escudo de Deflector, dice. Ah, con razón. Me parecía que era una cosa que me mataba. Sí, se volvió un portal. Eh... Ahora voy a entrar al portal. Oh, un cofre. Dame esa... Una perturbación en la tinta. Se ve que después de tantas habilidades están en un cofre. No sé si yo voy a defender. A ver, lobitos. Yo creo que ya está muerto ese bicho, así que me vengo para acá. Están congelados permanentemente, así que está bien. No puedo hacerlo. Eh... No tengo... Marquinalia. Ay, lobito. ¿Y este qué le pasó? Parece que puede solo. Viene un 4 o 5 por ahí. Viene un mancha por el centro. Igual es capaz de ser un 4 o 5 de los que tienen por el Splash. Y se mueren en no-hit. No es posible. No es posible. Siempre atacaron la base porque está con menos vida. Miren. No puedo hacerlo. Oro neumático. Tiene demasiada vida ese bicho. ¿Listos? Campeón. Vamos a entretenerlo mientras está el ogro ahí. Lo le sacó un montón. Le sacó... Mil. Un poquito de fuego por ahí. ¿Está muerto ese? Lo voy a dar por muerto a ver que ando. Un poquito de fuego por ahí. Bueno. Se lo retanquearon. Un poquito de fuego por ahí. Un poquito de fuego por ahí. Un pozo para freno. Hielo. Pero ese está muerto. Un poquito de fuego. Hielo, hielo, hielo. Un poco más de fuego. Un truñito por ahí. Creo que puedo probar cantering. Es a... Continuar. ¿Se puede seguir más allá? Ah, esto lo puedo pedir ahora también. Pensé que era una cosa ya súper rápido y por eso entero. Eh... Creo que las recompensas sean buenas. Ah, ya está. Ya la completé. Listo. Adiós. A ver... Habla con el comandante. Que me di la recompensa y después veo todas las recompensas juntas. Entonces... ¿Qué tal con los dos-legged vermin, Van Helsing? ¿Veis derrotar a la gente roja en los tunnels? Creo que van a intentar atacar de nuevo. Buena trabajo. Creo que el general también va a pensar dos veces la próxima vez sobre... Vea... Más recompensas. ¿Qué tenemos? A ver... Ya no sé cómo subirlo al final, así que no le doy mucha importancia. Una misión que no puedo hacer si no tengo gente. Que tengo acá. Le voy a subir a la constitución para subirme un poco más de vida. Y... Posiblemente después irá con voluntad. Es como raro. O sea, quiero más daño para matar más rápido, pero a la vez quiero sobrevivir un poco más. No hay ventaja. Y yo no sé cuál es la ventaja nueva porque me dice, pero pasa muy rápido y no llego a leer. ¿Son todas de Catarina? Más 10 de velocidad e ingenioso dankbarúngalo a los hechizos. si no pasa con la misma periodo de recubraciones velocidad ah no tengo puntos, no sé, me hace colmedia y no tengo puntos para subir así que así nomás habilidades no y acá ya subí, carterin tiene puntos bien hora de ver esto no me sirve me da daño por hielo, me baja la brujería voy a identificar estas cositas nivel de recorrido 41, este está bueno me da más brujería, me da protección un poquito más de vida destreza, voluntad, brujería chance de magic find digamos objeto mágico y este me da brujería que es set piromaturgo daño por fuego, lo voy a guardar porque es de set pero posiblemente se borre porque es de la otra cuenta y no sé ¿cuál era? este piromaturgo ahí, chau, adentro y el resto lo vendo estoy viendo en el mapa que hay una zona con runas es el que había destruido acá, sí, sí, está bien ahí pongo las runas, claro y voy a vender en el shop y defensa de objeto runa y voy a ver si puedo comprar alguna de las pociones de abajo, 44k traigo, no creo que pueda comprar mucho señor ratón no, no puedo comprar ninguna down with science down with science, anda, si estás en un lugar científico amigo voy a dejar el 40 para craftear con las runas, ahora que voy a craftear acá y este círculo es raro que hay acá, no sé qué es qué tenemos acá, a ver la creación de runas es un elegante sistema que te permite crear objetos a tu gusto consulta los consejos para conocer el funcionamiento de este sistema desmontar, crear runa, crear objeto desmontar si yo hago un objeto acá, por ejemplo, y me da parte de runa, ok está bueno para traer basura, ¿puedo desmontar esta basura? por ejemplo, no opciones eléxido de hechicería, no, no es una poción más 20 manás, bueno, me sirve crear runa, tengo que poner fragmentos que tengo un par de fragmentos, ¿dónde era acá? este por ejemplo ¿no? ah, bueno, le hago clic y cosa cosa total fragmento de la runa maestra épica y acá, el tipo de runa que se obtendrá es un número ¿así? ah, cinco tipos, cinco fragmentos, bueno es decir, crear objeto tres encantamientos de azar este objeto, no, objeto base coloca aquí cualquier objeto para determinar el tipo del nuevo objeto se elimina cualquier encantamiento que tenga y se añadirán tres nuevos uuuh, que caro el azar de abajo puedo usar las runas para añadir encantamiento y determinar su tipo capacidad de esencia, concentrar, añadir puntos de capacidad de esencia una ranura maestra rara ah, es el componente de cosas, de crafteo, me gusta, me gusta, me gusta es algo que quería y que me gusta mucho la parte de poder craftear cosas me voy a hacer una misión más hay dos en las montañas aldea selectiva es el portal que dije hace rato me parece eso de craftear armadura y cosas así está bueno lo hace que ver muchas veces es demasiado caro no está bueno pero es caro no, estoy muerto vamos quiero ver si tiene algo como regeneración o algo así pero no lo que se ve que me está entrenando en todo el maná no sé, me estoy encerrando solo otra vez no puedo hacer eso no puedo hacer eso dale catering, hora de atacar hora de ser héroe no tiene nada que diga que se cura así que le puedo pegar tranquilo y esperen que se mueran de a poco si tienen esos sorbes feos que me drenan el maná o sea y este también el drenaje de maná que se te va a soportar la ciudad va a ir a catering creo que mató una maté otra queda nomás la líder liberatriz del hielo ternaje de maná va a topar teledirigido hay que ralentizar dale catering que ganamos 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 bueno quería otro tipo de item pero bueno está bien que dice? mágico trofeo huevo de sombra oh cierto que hay un montón acá está bueno porque voy a levear pero a la vez no es tan bueno tengo que limpiar todo de nuevo y no tengo el daño para limpiar no tengo suficiente maná no tengo suficiente maná no tengo suficiente maná creo que me daré la torre maná ahí está hay catering que está acá no tengo que pagar no tengo que pagar ahí está no tengo no No jodes, estoy con un montón de matarlos. También es porque usan el mismo elemento que estoy usando yo, así que es obvio que me va a costar mucho. Need mana, need mana. Comen toda mana a los bichos de mierda. Buena Katherine, mucho confiado en vos. Ahora sí, vamos a atacar, vamos. Nooooo. Nooooo. ¿Cómo que era posible esta? Esa. Viste que sí era posible. Eso es Katherine, tanquea ahí, tanquea. No, la tiré mal. Buena. Ya tenemos poder Katherine, son más poderosos que antes. Eh, no tengo ganas. ¿Qué dice? Menos 13% de qué? Recuperación. Ah, es para recuperar los hechizos. Atangamos rápido. Qué río de raro que hace el agua. Ah, porque hielo, claro. Bueno. Estaría por liviar. Oh, fiatín. Corre, 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 corre. No es posible. No es posible. Uy, 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 que me encierran. No es posible. Acae, se me hubiera buckeado la otra vez el daño. Que quitaba 4 o 5 de daño. Por si te habrá quitado normal. Es mucho más fácil matar. Quitaba 4 antes. No sé si era un bug o si era algún campeón que tenía un modificador de reducción de daño al 90% o algo así. ¿Por qué? ¿Para aquí está 4? Vamos Katerin, corre. Aunque acá podría agarrar y meterme en la puerta directamente, pero se ha corrido todo esto y meterme y estar adentro. Adentro es mucho más fácil de limpiar los pichos. Ok. Si Katerin pelea. El terreno quita demasiado. Terreno feo. Buena Katerin, usamos el dúo dinámico. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Santuario o bonificación? Bueno, es de objeto mágico, medio tarde, pero bueno. Ahora me pregunto, ¿yo cruzo la puerta de la derecha de Alcoce? ¿La Laura esta? Ahí abajo está Laura. Abajo a la izquierda, vamos a ver si la tengo. No, la perdí. Olis. Acá está el famoso tiracha. Creo que me metí demasiado. Le maté ahí. Vamos a romper ese spawn. Y el spawn. No. Empieza. Me curé. Así que había muerto. La opción de curarme de cada tanto no se está aplicando. A no ser que me haya cambiado la parte del set. Ah, no. Sí, sí está. Porque es la misma que me TP. Lo que había aquí. Otra vez. ¿Qué parte era? Era el bastón, no? Sí, el bastón. Sí, el bastón. A ver, Katherine. Ah, me traigo el ascensor acá. Vamos a hacer el ascensor nomás. Tenta vuelta. Tenta vuelta. Deja de pelear. Es el nivel alcanzado. Adiós. Chau. Me fui. ¿Qué me dieron? Oh. Hola, arbolitos. Hola, arbolitos. Esto era vuelto forastero, no podés pasar. ¿Cómo que forastero? ¿Quién murió y te hiciste el gatekeeper? Muchos guerrilleros murieron aquí para proteger esta tierra. Yo soy el representante de la hunders guild. Los guardiános de la vida y la muerte. Los guardiános de la vida y la muerte. Mi nombre es Van Helsing y soy un hundster monstruo. Soy un miembro de la guild. Soy del gremio, déjame pasar, crack. Oh, me dice que le rompo los sellos mágicos del bosque. Oh, hay una tempestad. Y eso quiere decir romper los sellos si quieres pelear contra un jefe. Hacer lo que pueda. Van Helsing, hemos encontrado un laboratorio secreto. ¡Suscríbete en el lair, por favor! Vení Katherine, vamos a matar aca a esta gente. Ah, hay muchos pegas. Me he cambiado el secundario aca. Una cosa es que no se lleva el agro, tendría que tener una skill que diga aumentar el agro. Los bichos que vienen a mí. Los bichos que vienen a mí. Un nicho consagrado, a ver. Un nicho consagrado, a ver. Hombre, resbata. Una misión secundaria y un par de cofres del tesoro. Bastón con punta. Bien. Aca se derrumbó el camino y pues tuve que dar toda la vuelta. Bien. El bastón creo que no lo voy a cambiar por un buen rato. Más que nada por el coso. Por eso de curarme. Well, well. Un buen día a ti, stranger. Y a ti, mi señora. Un buen día a ti también. ¿Tienes un lugar libre para dos viajantes? ¿Es un viajante, eh? Tiene un aura. Es un jefe. El viajero medio noble y rico de Volgogos, supongo. El viajero medio noble y rico de Volgogos, supongo. Por eso viajo con un fantasma. ¿A qué te importa? Tiene un... Retatuili. Oh, me van a robar. Ah, son forajidos, eh. Ahí tienes un señor forajido. Arrobate eso. Arrobate eso, caray. Eh, ¿de dónde salieron tantas ratas? Así que ustedes van a usar el coso, el derrumbe, ¿no? Dice Ivan Szyorski. Szyorski. Ivan Szyorski. Guau. Inmulgabilidad. Disparo de hielo. Minescarcha. Inmulgación de ratas. Buena. Es el skill de cosa inmune, toma. Guauza. Guauza. Guau. Toma. Me están pegando mucho, entonces se va a tepeando. Es mi don, mi maldición. Toma. Impact bueno. Bueno. Ya se activó el de que si mata un bicho me cure entero. A ver. Vuelta a las cosas malas me tiró. Posiblemente las use para craftear. Material de crafteo diría yo. Me da triste la misión. Vámonos. Hay un conejito. Es que no tiene nada el pilar. Es como que se trabaja con las cosas, con el ambiente. Estoy frío. Nunca me sentí tan... frío. No te dejes, Katerina. Estamos casi ahí. Un fantasma con frío. Van Helsing. ¿Has visto una magia? Claro que lo he visto. Soy un experto en la arcana, recuerda. Debería haber perdido mi mente. Entonces. ¿Qué parecen? Una magia. Puede ser cualquier cosa. Con grandes poderes ocultos. Un simple loco. Una estatua. Un árbol. Incluso un frío. Espera a ser besado. A un príncipe. En otras palabras. Estamos buscando algunas nubes. En una montaña. Estaba casi miedo. Que esto fuera fácil. Bueno. Este conejo no era el sello mágico. ¿Y este de allá? Tampoco. Listo. No sé Katerina. Vamos a buscar el sello mágico y despablamos. ¿Te puedo equipar esto? Sí. Toma. Disfruta de tu nueva espada. Tu nueva adquisición. Si. Yo. Mientras. Voy a disfrutar de subir mis puntitos de habilidad. Voy a ponerme de justa. Es que me sube muy poco. Tengo que la resete y me pongo todo en voluntad de nuevo. Mi bonificación por el crítico no va más allá de eso, así que no hiciese si subir la suerte Si me da chance de encontrar objetos mágicos, pero me parece que solo tengo que subir a voluntad y a vida Es raro, habilidades, las masivas, ahora puedo ir por las de abajo Siempre que te golpea un enemigo hay una probabilidad de que reciba un daño equivalente Un 20% de que se dispare, me parece bien, un 25% de que se dispare, me parece, a ver La voluntad aumenta en 5 La voluntad era este, aumenta en 5, podría ser, el daño se incrementa en 20% Y este siempre es el efecto, se genera un 20% de probabilidad de que recupere los puntos de vida perdidos con el ataque Es el reflejo que es uno de cada cuatro golpes, por lo que veo Ahora uno de cada tres Y cuando pasa eso, hay uno de cada cinco de que se incrementa o de que me cure, eh, está bien Claro, si lo tengo maxeado, ¿no? Bueno, no hace mucho tiempo para encontrar el primer cuerpo, él ha estado muerto por un tiempo ¡Solvame! Se ve bastante no muerto, para mí ¿No deberías reconocer a tus compañeros desesperados? Técnicamente, él no es desesperado, su alma aún está conectada a los cuerpos ¡Tengo una monstruosa magia en mí! ¡Tálelo y libera mi alma! Tengo un sentimiento malo sobre esto, deberíamos dejarlo ¡No te asustes, quiero que tu... ¡No, Catering! ¡No, Catering! No景acional Lunar Le hablé de ellos de hielo Ah, por ejemplo de hielo Ah, bueno, le hablé del hielo Ahora peleamos el por, vos lo invocaste O sea, esto es fada nueva Qué rack Y la skillet dice que no me gusta Y se te pega y te pega, siempre No se puede esquivar. No se puede esquivar. No se puede esquivar. Uy, ya está muerto. Un ataque y chau. Adiós diablo. Ah, se movió. Ahora sí. Chau diadito. Nooo. Claro que lo hiciste. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Me guarda que Katherine mata más que antes. Porque invoca esas cosas. No, está el de reflejo allá. Sí, ahí está. Sí, cuando invoca el QS de reflejo, guarda. Es un insta kill para mí. Porque no tengo tanta vida como para defenderme de mi propio ataque. Tengo más daño que el resto de atributos. Vea, cofrecito del tesoro que tenemos acá. Otro cofre del tesoro que tiene adentro. Un bastón. Pero bastón dije que no iba a cambiar. Resistencia del rayo. Bueno. Yo soy hielo, así que no me importa. Buena Katherine. Te arropé Katherine. Creo que voy a dejar por acá y voy a volver al pueblo. Y después... Bueno, voy a tener que hacer toda esta zona de nuevo. Podría apagar el que aparezcan los bichos. Pero le cuidaría más gente. No puedo hacer eso. Dejo más que nada el que aparezcan los bichos. Porque así entro a la zona y hay bichos. Y tengo que pasar corriendo nomás. Pero sí, le daría mucho más lento si no lo tuviese prendido. Ese cofre tiene vida. Ah, acá está el portal. Listo. Era lo que quería buscar. Ahora sí yo puedo dejar para que yo encontre el portal. Lo activo. Listo. Ah, se lo sacaba. Voy a abrir esto de acá. Que no sé qué es. Es algún jefe, alguna misión. O los petos mágicos que tanto hablaban. No, está el del reflejo. Estoy muerto. Eh... No, en la guardia. No, igual le voy a dejar. Pero ese bicho del coso del escudo. Que tiene Reflect. No me gusta. Ahora quiero ver esto. Quiero ver un poquito este tema del crafteo este. Vamos a meterle esto. Desmontar. ¿Puedo desmontar esto? No. Si es un... ¿Por qué este no? Crear una no. Crear objeto. Voy a poner una espada, por ejemplo, como base. Tampoco. No me deja usar la espada. No sé si es porque es una versión anterior a esta versión del juego. Ese trofeo. Tengo... Daño por hielo para aliados. Resistencia elemental por base para aliados. Ah. No importa mucho eso. A ver, ¿puedo desmontar esto? Sí. Desmontar. Esto... Parece que puedo desmontar todo, en realidad. Menos esa cosa que por alguna razón... No puedo. Y... Creo que es porque es de una versión anterior. Y... Ah. Podría intentar con el collar este, por ejemplo, ¿ves? No me deja. Claro, no me deja porque son del juego anterior. No debe reconocer la idea o algo del objeto o el nombre. O sea, debe ser desmontar todos los que sean de base. No sé, bastón, por ejemplo. Como esta es una espada y esta es... Ah, esta estuviera de espada. Entonces, no sé. Tiene que haber algo que no deja que desmonte. Dejaré... En el nicho, por ejemplo. Para ver... Este... Un craft este ahí. Creación de runa. Para crear runa era... Poder fragmentos. Cinco del mismo. Creo. Por ejemplo, esta. Diez. Y puedo crear runas. O esta. Bien. Y el resto tengo todo uno. Acá tengo otra de cinco. Acá la runa. Está bueno. Me gusta. O sea, el tema este del crafteo así. Me hace acordar los mapas del Poe. Incluso los símbolos son muy parecidos. O sea, son circulares igual que los mapas del Poe. Es que... Son iguales. Los símbolos. Este es igual. Este es igual. O sea, parece que son las mismas runas. Incluso las cosas, las piedras son iguales. Un poco raro. Crear un objeto. A ver, vamos a crear un objeto. Primero tengo que poner una base. Que esta ya no funciona. Así que vamos a poner un objeto. Anillo. ¿Entonces encantamiento al azar? Sí. Encantamiento vacío. O sea, puedo borrar un encantamiento. ¿Qué dice? Añade un encantamiento adicional al azar. Este es una runa maestra mágica. Ah, ¿de estas? Esta es mágica. Ah, mágica. Claro. Subo el nivel mágico al ítem. De normal a mágico. Y de mágico a raro. Y acá me pide... Una runa maestra rara. No tengo otra. Entonces, con el encantamiento de la salvo. Yo puedo forzar el encantamiento. Por ejemplo, este es un anillo. Y tengo esto. Y dice, trofeo, amuleto, anillo. Dice, da armadura, casco... Resistencia al veneno. Mesificación de daño por fuego. Mana mejorado. Ah, no. Esa no son. Están en desmontar todo. Vamos a ordenar. Ah, sí. Ahora sí. Fuego. Daño. Vida. Por ejemplo, una de vida. Dice que se puede usar en cosas. Por ejemplo, no dice que se puede usar en nichos. Entonces no me dejaría ponerla. Bien. Esta sí. Ah, y me dice el valor. Cuerpo de fuego. Resistencia física. Y no tengo muchas más. Vamos a sacar esta. Esta es asegurada. Más tres encantamientos. O como será. Capacidad de esencia. Y te puedo poner acá de esencia también. Ah, no. Runa maestra rara para que tenga capacidad de esencia. Una de estas. Ah, pero yo eso lo puedo craftear después. Y después coste total. Ah, me pide un coste adicional. No, entonces no. Saca esto. No tengo oro para craftear. 76 me pide. Si llego, crafteo. Si no, no. Tampoco tengo mucho para vender. No voy a llegar. Eh... Uh, mira esa capa blanca. No, no llego. A no ser que venda algo de lo que tengo acá en el inventario este. Voy a vender este casquito y... Ah, me da pena vender estas cosas de set. Pero voy a vender algo. Este por ejemplo. Todo sea por la ciencia. Vendo esto y eso. 84 ya debería de alcanzar. Igual también tenía para vender pergaminos estos. Los... Ah, no. Son gratis. Los regalo directamente. Bueno, estos los puedo vender. Ah, no valen nada. No, no podía vender muchos tampoco. Vamos a ver ahora. Vamos a hacer una nueva prueba. Crear objeto. Ponemos el anillo. El tipo del nuevo objeto. O sea, eso va a ser una joya. Accesorio. El tipo será accesorio. El tipo del nuevo objeto. La base cambia y... Sé que en el otro podría craftear directamente. Con la base que tengo. Con la base que tengo. Ah, bueno. Eh... Estoy impresionante que quieres que te force una espada. Un anillo. Pero no el anillo. Eh, yo quiero el anillo. Armadura. Un amuleto. Un amuleto. Un amuleto. Lo que sea práctico. Ya está. Me dio el amuleto. LOL ¿Qué? 34 daño crítico base. 22 destreza. 23 de cuerpo. 24 voluntad. 32 de toda resistencia. Está bastante roto, ¿no? Me baja la brujería, eso sí. Pero... Igual no está tan coso. El compadre que tengo está ahí. Ahí nomás. Lo voy a guardar para usarlo después. Ahora, como decía acá, yo puedo elegir la base. Ah no, en esta versión no puedo. En la anterior puedo. Cómo cambian los cosos de forja entre una versión y la otra. Acá no me deja elegir la base. En la otra le ponía un objeto o tres, no me acuerdo bien cómo era, y podías elegir la base. Quiero este de base. Quiero que tenga este aspecto. Quiero que tenga así y así. O sea, voy a cambiar todo. Acá no te deja. Bueno, no importa. Crear un objeto así. Y acá dentro del juego las runas. Esta runa para tener encantamiento. Vamos a poner el encantamiento de... Este queda daño por fuego. Resistencia al veneno. Cuerpo, 21, 25. Y no tengo más. Va a poder resistencia al veneno. Para probar. De 106, 127 y 76. Y crear un objeto. No sé si me salen tres más esta. Me sale... Ahí voy a averiguar. A ver, crear un objeto. Es que es muy poco para averiguar. Sí, me salen tres opciones más esa. Y vale un 10% de lo que gasté. Eh, está bien. Tema que para craftear se vuelve bastante complicado. Un poco random. Y lo vendo. Chao, me lo saco encima. Y nada, espero que les haya gustado. Lo voy a dejar por acá. Y después otro día sigo. Eh. Disculpad, temerario. Perfecto. Salir. Y me retiro. Gracias por pasar a todos los que pasaron. Adiós. Tema. 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 Gracias.